¿Qué es estudiar? Como todos sabemos, durante los últimos años el mundo sufrió grandes cambios sociales. Estos cambios, junto al avance de la tecnología y la ciencia, hacen que el mercado necesite personas cada vez más preparadas y especializadas. Por eso actualmente estudiar no nos sirve solamente para ser personas con más conocimientos, sino que cada día es más necesario que estudiemos y nos especialicemos para tener más oportunidades de acceder a un trabajo. Si nos preguntamos, ¿qué es estudiar? Podemos decir que estudiar es mejorar nuestras capacidades sumando nuevos conocimientos, que es un acto particularmente humano y nos ayuda a ser personas libres. ¿Y para qué sirve estudiar? Cuando empezamos a estudiar, muchas veces, seamos jóvenes o adultos, nos preguntamos si sirve estudiar. La respuesta es personal, pero sabemos que hay tres razones que nos hacen estudiar. La necesidad, cuando necesitamos aprender algo para usarlo para cumplir algún objetivo personal. La curiosidad, cuando estudiamos algo por placer, como si fuese un hobby. La obligación, cuando estamos obligados a estudiar para pasar un examen, mejorar o conseguir un trabajo. Lo importante entonces es poder ver la importancia de estudiar. Entender que leer, escribir, pensar y hacer ejercicios desarrollan nuestra inteligencia y así podemos ser personas más críticas y más independientes. Que no hay que estudiar solo porque nos ayuda a encontrar un buen trabajo, cambiar el que tenemos o mejorar nuestra situación económica. Estudiar sirve porque estudiando tenemos herramientas para construir un mundo mejor para nosotros, nuestras familias y también para la sociedad en que vivimos. Que un estudiante se desvincule de sus estudios puede traer para él, número uno en su vida puede convertirse en algo como una decepción, puede también causar que el número de desempleos desde el punto de vista social aumente, puede ser incluso que este fenómeno en algunos casos aumenta la exposición de los estudiantes de grupos más jóvenes a factores socialmente inapropiados. No estudian, dejan los estudios y lo que hacen es que están babiando en las calles. Se sientan en las esquinas, les da por fumar, por drogarse, caen en el alcoholismo, en el tabaquismo, que no son conductas muy adecuadas que se digan. Muchas consecuencias pueden traer a abandonar los estudios, empezando por problemas familiares, problemas económicos. A veces las personas piensan que por tener más dinero es más fácil la vida y deciden dejar de estudiar para poder resolver las cosas más rápido. A veces también cuando las jóvenes salen embarazadas, tienen que dejar la escuela porque es muy complicado llevar los estudios y un embarazo a la vez. Ahora es muy fácil decir que no voy a seguir estudiando, pero mientras más, a través del transcurso de mi vida, eso me perjudica. Porque ahora están mis padres, que me pueden mantener y cubrir mis gastos y demás, pero después ya no van a estar. Al no poder encontrar un trabajo, y en ese momento te vas a arrepentir de haber abandonado la escuela. Cuando tengas más madurez te vas a decir, ¿por qué lo hice? Nos va a afectar también a la hora de cuando tengamos a nuestros niños. A lo mejor muchas de las adolescentes que dejaron la escuela porque sus familias no las supo educar, hacen lo mismo con sus hijos y va a ser una cadena. Ahora empiezan las pruebas, y Sergito va a tener que estar pegado los libros todo el tiempo. Yo sé que él lo hace, él es un muchacho muy empeñado. Estuvimos conversando y lo convencí. Va a terminar el pre. Estuve hablando con su profesor de matemáticas. Nosotros hicimos buena relación cuando yo estaba en el pre el año pasado, y me dijo que sí, que él iba a ayudar. Le expliqué sus problemas con el contenido, y me dijo que él estaba dispuesto a ayudarlo en todo lo que pudiera. También lo hice con Dunia. Le pregunté si en su tiempo libre, ella podía darle un repasito a Sergio con física, es que ella unta con física. Él me dice que es la alumna más inteligente del aula. Y también estuvo dispuesta. Ahora lo que queda es hablar con su mamá. Explicarle que no va a tener un universitario en la familia, pero sí a un muchacho que va a terminar el pre y va a tener su 12 grado, y además que es muy empeñado y muy batallador. Entonces, adolescente, sobre todo mis recomendaciones, mis consejos en este momento, es para que puedas emprender un proyecto de vida donde puedas sentirte pleno, donde puedas ser feliz, que es lo más importante. Lo primero es que veas el estudio como algo que forma este proyecto de vida. Sabemos que en el contexto histórico, social, en este desarrollo social en el que estamos viviendo, muchas veces el estudio no representa una prioridad para obtener una remuneración, para obtener una ganancia económica. Pero el modelo más importante es que puedas ser una persona feliz y preparada para afrontar las nuevas situaciones que se te presenten en la vida. Y, por supuesto, no necesariamente tu proyecto de vida, de estudio, que es al que me estoy refiriendo, tiene que ser un proyecto de vida profesional. Por supuesto que ser profesional tendría que ser una de tus mayores aspiraciones. Pero también estudiar un oficio, saber hacer bien algunas labores cotidianas, es también una manera de tener un proyecto de vida que después te lleve a formar una familia feliz, a tener tus hijos. Y, sobre todo, piensa que en este camino hacia el estudio, en cumplir tus deberes escolares, también estás formando un patrón a seguir para que los otros te vean también como una persona de bien, como una persona que puede formar un grupo de amigos y que puedan seguir también tu ejemplo. Y que en algún momento vas a llegar a ser un adulto que tienes que estar formado en la disciplina, en cumplir una tarea, en comenzarla y también terminarla. Y esos son elementos importantes para llegar a un proyecto de vida, como decía, satisfactorio. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ayudar a un estudiante, a un amigo que se encuentra en esta condición? Pues bien, primero mucho apoyo. Se requiere tratar de buscar apoyo, tratar de buscar comprensión, entender cuáles son las causas que están llevando a esta persona a tomar esa decisión. Demostrándole que es lo bueno que tienen los estudios, o sea, que alcances un título de bachillero, un título de obrero, en lo que sea, para que ella pueda tener un título, que hay trabajo en donde te piden un 12 grado. Yo le diría que se mantuviera por el momento, porque después le va a pesar esa decisión que toma. Bueno, si un compañero mío deciera dejar la escuela, yo, entre mis posibilidades, ¿no?, como estudiante y amiga, lo que considero que más podría ayudar sería conversar con él, intentar hacer que vea de forma diferente su decisión, y que no es esta la correcta, y tratar de ayudarlo en lo que supuestamente tenga problemas, en lo que haga que él haya tomado la iniciativa de dejar la escuela, en que yo puedo, como su amiga, ayudarlo, para que esto no suceda. La decisión tiene que ser de él, pero yo si pudiera ayudarlo, hablaría, para que no la dejara, le pusiera ejemplos de gente que lo ha hecho y le ha salido mal. Por suerte, a Sergio se le quitó esa idea de la cabeza de dejar la escuela por completo. Y cuando vio el apoyo que le dimos, ha echado el resto y está cumpliendo su meta de lo más bien. Es como dice mi papá, estudiar no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y en eso a Sergio no hay quien le gane. En fin, la vida está llena de sueños, deseos, ilusiones. Aprender, escuchar, opinar, son maneras para transitar por ella, creciendo. La vida es alegría, una fiesta que no termina, vivo cada día, con la ilusión de triunfar en la vida, dombeando con mentiras, no, pues es mi fe, la verdad que me guía a alcanzar la cima, yeah, sin dejar de ser quien soy. Quiero cantar, brillar, tu llegar, el mundo viajar, aprender algo nuevo, mis metas lograr, sin miedo luchar, que nada me pida triunfar. Con pasión, lograré lo que quiero, quiero dar de lo poco que tengo, sin esperar, que he caigado del cielo, lo intento de nuevo, me aperro a mis sueños. Con mi voz, voy rompiendo el silencio, sacar todo lo que llevo por dentro, ser espirro de mis propios momentos, luchando, sintiendo, sabiendo, que soy un gano, yeah.